¡Hola chicos! ¡Buenos días! El día de hoy iniciamos una nueva semana en el curso de personal social. ¿Cómo has estado? ¡Ah! Me alegra saber que has estado muy bien en casita, haciendo cosas divertidas y creativas con mamá, con papá. Sí, vamos a iniciar el día de hoy como todas las clases, dándole gracias a Dios y pidiéndole por nuestra salud. Para ello vamos a rezarle a Diosito. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Junto mis manitos, junto mis ojitos y le vamos a pedir juntos. Diosito, te pido que me cuides y me protejas. Que cuides a todas las personas del mundo, en especial a mis padres, a mis abuelitos, a mis tíos y me cuides mucho a mí. Por favor, te pido que ya este coronavirus se vaya para poder ir al colegio, ver a mis amiguitos y ya no haiga más enfermos. ¿Sí? ¡Amén! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Entonces vamos a empezar cantándole a Diosito. ¿Te parece? ¿Me ayudas a cantarle a Diosito para que Diosito se ponga más contento de lo que ya está? Muy bien, empezamos. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Vamos a cantar juntos, canta conmigo. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Muy bien, aplausos a Jesucito para que Jesucito esté mucho más contento de lo que ya está. ¡Listo! Vamos entonces a mover el cuerpo. Vamos a bailar conmigo, acompáñame. Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás feliz, 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 aplaude así. Aplaude así. Si estás feliz, 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 aplaude así. ¡Vamos! Vamos. Si te enojo la malas, malas, zapatea. Si estás de malas, 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 zapatea. Si estás de malas, 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 zapatea, zapatea. Si estás de malas, 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 zapatea. ¡Vamos! Si tienes miedo, 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 di oh no Si tienes miedo, 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 di oh no Vamos Si tienes sueño, 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 dormirás Si tienes sueño, 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 dormirás Si tienes sueño, 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 dormirás Dormirás Si tienes sueño, 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 dormirás Vamos, no tenemos sueño, bota la flojera, vamos a estar Vamos a estar feliz Fuerte Feliz, 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 aplaude así Si estás feliz, 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 aplaude Si estás Aplaude así Muy bien, excelente chicos Entonces el día de hoy estamos Feliz, excelente mis amores El día de hoy en la clase de personal social vamos a hablar de la región costa Mira lo que tengo para ti Mis, ya vimos esta imagen del mapa del Perú Ya lo sabemos Ah Pero, mira Tu mapa del Perú, ¿te acuerdas que me preguntaste que por qué tenía tres colores? Ah Hoy te lo voy a explicar Mi mapa del Perú tiene color amarillo, marrón y verde Porque en nuestro Perú tenemos tres regiones Y nuestro mar, ¿verdad? En el océano Pacífico En nuestra región amarilla que ven acá esta delgadita Se llama la región costa Y es la región que vamos a conocer hoy día Esta región costa está pegadita al mar Esta es la única región de nuestras tres regiones que está pegadita al mar Y lo más bonito es que nosotros podemos disfrutar de nuestras playas, de los animalitos que nos da el mar ¿Y por qué nosotros? Ah Porque nosotros vivimos aquí En la región costa vivimos nosotros Es por eso que nosotros podemos disfrutar de ir a las playas en las vacaciones cuando hace sol Podemos, cuando nos vamos de viaje, nos podemos ir a ver cómo están los delfines, cómo nadan los pecesitos Porque estamos pegaditos acá Mis, ¿y por qué amarillo es la región costa? Yo quería que sea de otro color Ah, es amarillo, ¿por qué? Porque este color representa que nosotros estamos a la orilla de nuestro mar Nosotros acá tenemos, estamos pegaditos al mar Y somos nosotros el inicio de la cordillera de los Andes Es por eso que nosotros el color es un amarillito ¿Quieres conocer un poquito más? Te he traído unas imágenes Mira ¿Qué es? Es una comida muy rica ¿Qué es? El ceviche Y el ceviche está hecho de pescado Es por eso que nosotros que estamos en la región costa Podemos disfrutar de nuestro ceviche Lo voy a colocar acá Pero no es la única comida de nuestra región Tenemos el arroz con pollo Tenemos también la rica causa Y nos tenemos mucha variedad de comida Pero el día de hoy te he traído como ejemplo ahorita uno Luego vamos a ver más comidas A ver Hay muchos animalitos en nuestra región Pero uno de ellos que también nos representa es el caballo Tenemos al caballo Tenemos los animales marinos también Como es el pingüino Tenemos nosotros los pececitos, las ballenas Animales también que nos representan en nuestra región costa Y uno de los bailes más tradicionales Y uno de los bailes más tradicionales Es la marinera Que también se baila en nuestra región costa ¿Quieres escuchar un poquito de la marinera? ¿Sí? A ver Mira Escúchala Ah Ese es el baile que nos representa también en la costa Se baila con un pañuelo Con una, las chicas, nuestro traje Sin zapato Y los hombres con un terno Y también con su pañuelo Y se va bailando la marinera ¿Ves? ¿Has escuchado esta canción? Ah, claro que sí Es una canción muy tradicional En nuestro país también Y es de la región Costa También en nuestra región costa Hace muchísimo calor, ¿verdad? Y tenemos otro baile muy tradicional Que es El negroide ¿Quieres escuchar al negroide? ¿Cómo es? Escúchalo Mira Eso, ¿Ves? En este baile Que es el negroide Se baila con una faldita muy chiquitita Con su topsito Y los chicos también bailan Con un chavito Y sin zapato Y las chicas van Moviendo, ¿verdad? ¿También has bailado esto? Sí Yo me acuerdo Que te he visto bailar Es negroide También en cuando Era actuación del colegio Escucha Ah, ¿Ves? Acuérdate Muy bien Entonces hemos conocido A que no me quema Vamos Muy bien Ahí te veo bailar Excelente Listo Hemos conocido Un poquito más De nuestra región Costa, mis amores Espero que te haya gustado el tema Vamos a seguir repasando juntos Para que nos quede un poquito más claro Nos queda todavía Esta siguiente región Y la otra del color verde Así que te invito A no perderte nuestras clases Para que puedas estar atento Y conozcas más de nuestro Perú ¿Sí? Entonces chicos Me despido Con un beso gigante Espero que te encuentres bien en casita Los extraño un montón Espero verlos pronto Pero para eso Necesitamos cuidarnos No salir de casita Y lavarnos siempre las manos Desinfectándonos Igual cuando tú veas A mami A papi Salir Y cuando lleguen Mamita Vamos a lavarnos las manitos Vamos a que te desinfectes tus manitos ¿Sí? Así podemos nosotros combatir este coronavirus Y poder estar juntos nuevamente Listo chicos Ahora vamos a ver Unas imágenes Que he preparado para ti De más comidas De nuestra región Costa Nuestros bailes Y nuestros animalitos De nuestra región ¿Quieres verlo conmigo? Listo Mis amores Genial Te invito a mirar Juntos mis Imágenes Que tengo para ti Yo me despido Mandándote un beso gigante Y no te pierdas la siguiente clase Chao Chao Listo Ahora vamos a ver Lo que hemos avanzado En el curso De la región Costa Aquí está Nuestra región Costa Como sabemos Ahí está Nuestro mapa del Perú Y nuestra región Costa Es La parte Amarillita De nuestro mapa Ya sabemos Que la región Costa Es la más delgada Del mapa Y está representado Por el color Amarillo En esta región Vivimos Todos Nosotros Aquí está Nuestra región Costa Como te expliqué Era donde estaba La parte Amarillita De la región Costa Tenemos como Los animalitos La El caballo Tenemos Nuestra vicuña Nuestra llama Tenemos Nuestro ají de gallina Como plato Nuestro ceviche Ahí está Ahí está ¿Te acuerdas Que en clase Te mostré Lo que era La El ceviche Como comida Típica Mira Tenemos también El lomo saltado El arroz Con pollo Tenemos Nuestra causa Nuestro ají De gallina Que ricas Comidas Tenemos Nuestros bailes Típicos Como ya habíamos Escuchado En clase Lo que era La marinera El festejo El negroide Y el tondero También se baila En la región Costa Ahí está Animales De la costa Tenemos La ballena Jorobada El pingüino El caballo Tenemos la tortuga Los dedos